Música Bueno, sin comernos ni bebés no hemos llegado a la puerta de Belén este. Música La Elseña a fug va con el agua. Música Qué gracioso, ¿eh? Mira que está el rey. El rey. Mira, allí estaba el cajón. El rey melchón. Y el gafán. Ahí está la cajón. ¡Está la cajón! ¡Está la cajón! ¡Está la cajón! Mira, ahí está la cajón. No, ese es Melchón. No, no, Melchón. Me creía que era el hombre que estaba allí. Melchón ha pegado hasta bien ahí. Pues me creía que era... Voy ahí a verlo. Bueno, pero que estaba ligero, ¿no? Después los vemos. ¿Ves, Lucía? ¡Uh! Colita, colita, colita. No, a veces te riñe. Sergio, ¿te gusta? Sí. ¿Y a ti? ¿Te gusta? Sí. ¿Y a ti, te gusta? Sí. Parece un carro viejo. Parece un carro viejo. ¡Uuuh! ¡Uuuuh! Sí, salí, ¿no? Sí, salí, ¿no? Que no sale, que no, de la que no sale soy yo, que siempre estoy grabando. ¿Eh? Sí, salí, salí. Sí, salí. Sí, salí. Sí. 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 ¡No, sí, sí, sí! Es una ave, espérate, me voy a poner delante para grabar. ¿Y la mula? ¿Te lo voy a poner? ¡Ay, qué chato! ¡Mira qué graciosa tú! ¡Más y una foto con ella! ¡Mamá, qué guapo! ¡Mamá! 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 ¿Te buscas? que me iba yo como no había mirado, estaba grabando y me iba a poner al lado de él y me quería que era tú me iba a ir por el rabillo del ojo, que era oscuro, ya que todo me quería que era tú está aquí que frío hace, mira las luces que bonita, que bonito escaparate mamá, mira ni la cara llevo una cara de pino a donde se supone que vamos parece Madrid, no me digas que no, vamos con las tiendas así por las laterales del rato no me digas que no porque vamos no, la parte de atrás no, no me digas que no, no me digas que no, no me digas que no sigue, esa para ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! La burla escucha. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Mi hija es lo peor. ¡Mira! El carro no está allá. El carro no está allá. A ver. Estamos en el centro... Esto es el centro. En el centro de Viteria. Que de gente... Como podemos observar. Porque se ve turbio. Porque la enfocación. No se ve, tío. No se ve. 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 Ya está caído. Para ya. ¡La nueva carroza de carnavales! ¡Carrosa de bidones! ¡No! ¡Míralo! Que no va a pillar. ¡Carropa de bidones! ¡Buenos! ¡Míralo! ¡Míralo! No. ¡Míralo! ¿Qué crees? Allá arriba, mirá ¡Hola, olenchero! ¡Hola, olenchero! ¡Hola, olenchero! ¡Hola, olenchero! No entiendo por qué ¿Qué le va a dar a mamá? Que estará cagado, me aseguro